¿No hay ningún argentino presente? Es que nos va a faltar argentinos ahí en todos lados. Es imposible que nos haya argentinos. Yo no sé cómo hacen, pero en todo lugar hay argentinos. Vos te vas al culo del mundo y hay un argentino de cada uno. En cualquier evento importante, si me hay un argentino, se jugó hace una semana atrás, unos meses atrás, la final de la Champions League, nada que ver con nosotros los sudacas, dos equipos ingleses, el de T era argentino. Me acuerdo que una de las Copas del Mundo, argentinos que iba a la final, el rete era argentino. Hay una final de tenis, por lo menos el pasapelota va a ser argentino. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Menos mal que el argentino no se quedó en la época de Jesús, porque si Jesús no era argentino, por lo menos el carpintero que hizo la club va a ser argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!